Aquí ya tengo el aceite calentando para poner unas piernitas de pollo que voy a dorar. Aquí tengo ya las piernitas de pollo muy bien lavaditas. Se ponen un poquito a estilar para que no lleven agua, porque después empieza a brincar el aceite. Ya le vacé las piernas para que se empiecen a dorar. Ahí ya está dorando el pollo. Ya está aquí las piernitas de pollo bien doraditas. Bueno, y aquí mismito en la cazuela que doré el pollo, como ven, ahí mismito. Ahorita voy a poner la cebolla. Aquí ya está la cebolla. Pongo el ajo. Después el jitomate. Solamente le puse dos chiles verdes. Y ahorita ya voy a vaciar el pollo y lo voy a tapar. La sal es a su gusto. Yo le voy a poner poquito consomé de pollo. Ya le vacié las piernas de pollo. Vamos a revolverlo y a taparlo. Aquí lo tenemos con la lumbre bajita. Y quedó bien rico de sabor. Ahora aquí va lo mero bueno. Estos deliciosos nopales. Preparen esta receta y les va a encantar. Y a taparlo nuevamente con estos nopalitos. Y van a ver ahorita cómo va a quedar esta receta, este guisado. Delicioso. Para chuparse los dedos. Aquí está. Yo le puse poquito consomé de pollo. Eso a su gusto. Y así quedó este delicioso pollo. Piernitas de pollo. A la mexicana con nopales. Prepárenlo y les va a encantar el sabor y el sazón. A mi estilo, conociendo el sabor michoacano. No se les olvide dejar ese dedito que es gratis. Mi gente linda, apóyenme con el dedito. No se les olvide dejarlo. Muchas gracias a todos los que me siguen. A los que ya tengo y a los nuevos que van llegando. Gracias por suscribirse a este su canal. Se les quiere. Y así quedó este delicioso pollo. Piernitas de pollo. Prepárenla y les va a encantar. Está muy rico. Gracias por su preferencia de suscribirse a este canal. No se les olvide activar la campanita. Para que cada que yo suba un video, YouTube les notifique. Prepáren este pollito como se los dejo y les va a encantar. Es bien rico, delicioso. Gracias. 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 Gracias.